El IBEX 35 ha vuelto a rozar los 10.000 puntos después de subir un 0,79% en una jornada marcada por grandes referencias empresariales y macroeconómicas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que hoy se ha recuperado lo perdido en la sesión del martes. Los bancos han sido el principal empuje para el selectivo para llegar a estos niveles. De hecho, Bankia ha liderado los avances con una subida de más del 3% después del respaldo del FRO para su fusión con BMN. Este anuncio ha contagiado al resto de bancos del IBEX 35. De hecho, Banco Popular y CaixaBank han cerrado con subidas superiores al 2%. En el caso de Banco Santander, la subida ha sido de más del 1% y BBVA se ha revalorizado un 0,66%. Aunque la protagonista ha sido Inditex, finalmente ha subido ligeramente un 0,05%, pero ha llegado a caer durante la sesión un 2,7%. La compañía de Amanzo Ortega ha presentado sus resultados de 2016 y, aunque ha sido superiores un 10% en sus beneficios, no ha convencido a los inversores en sus márgenes y EBITDA. Por otro lado, Red Eléctrica ha sido el farolillo rojo de la sesión, con una caída inferior al 1%, seguido de Endesa y de Melia Hoteles. Las bolsas europeas han cerrado con subidas moderadas pendientes de las elecciones de Holanda. Y en Wall Street se cotiza con subidas moderadas también, pendientes de la decisión de la Reserva Federal, que se conocerá a las 7 horas española. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.